Le tenemos preparada una sorpresa, pero primero le vamos a mostrar cómo se celebra el nacimiento de Jesús en México. Nuestra corresponsal, Liliana Amorós, nos trae la información. La Navidad en México se celebra de muchas formas, colores y sabores. Las familias y amigos comienzan a adornar sus casas, vecindarios y hasta sus lugares de trabajo. Una de las tradiciones mexicanas más arraigadas son las posadas. En ellas se representa a María y José, el día que buscaban un lugar para el nacimiento de Jesús en Belén. Los peregrinos son llevados por los invitados, así como velas y cánticos alusivos. Además de esto, en la fiesta siempre hay piñatas en forma de estrella, con dulces adentro, comida típica mexicana y el tradicional ponche. El ponche mexicano es una bebida hecha a base de agua, flor de jamaica y tamarindo. También lleva piloncillo y unas frutas muy mexicanas, como el tejocote, que es el que tengo aquí en mi mano, la caña de azúcar, guayabas, manzanas y lima. Es una bebida deliciosa. El 24 de diciembre es celebrado por los mexicanos de una forma muy tradicional. Y a la cena de Navidad se le conoce como Nochebuena. A diferencia de otros países, en nuestro México es más importante la cena en vísperas de Navidad que el 25 de diciembre. Los platillos varían dependiendo la región, pero lo más común es el pavo, ensalada de Navidad, pasta, romeritos, bacalao y postres. Los romeritos es un platillo típico mexicano que cenamos aquí en la Ciudad de México en la Nochebuena, para celebrar la Navidad. Y llevan esto. Estos son los romeritos, para que los conozcan. ¿Qué es? Pues un tipo pasto, pero delicioso, que se tiene que limpiar, lavar muy bien. Y entonces lleva papitas cambray, que son estas. No, palitos, encuadritos. Mole y camarones. Es un platillo delicioso. Como en casi todo el mundo, este día, el 25 de diciembre, las familias se reúnen para recordar el nacimiento de Jesucristo en Belén. Y aun cuando la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra registrada en la Biblia, el 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la Antigüedad. Y es ya una tradición cristiana celebrarlo este día. El motivo principal de la Navidad es recordar que hace más de 2.000 años nació nuestro Señor y Salvador, nuestro amado Jesús. Y eso sobre y basta para celebrar su cumpleaños en familia. Desde la Ciudad de México informó Paramundo Cristiano, Lili y Sofí. Y desde aquí les deseamos una muy feliz Navidad.